Pateas muy fuerte, eres una niña sana. Regina, te voy a arrancar de mis brazos, mi amor, pero es por tu bien, mi cielo. Tal vez las flores no se hicieron para los cerdos, pero tú a pesar de ser una flor muy hermosa, afilas tanto tus espinas que si dejaras de ser un poquito nefasta y arrogante, serías no solo la mujer más hermosa del mundo, sino también la más amada. Yo no entiendo por qué aún no le dices a tus papás que eres gay. Además tu papá nunca te ha dicho pa' cuando la novia, ni nada. Yo digo que ya se las vuelve. Pero no se lo digo porque siento que todavía no es el momento. No sé cómo abordarlo. Y lamento al haberte expuesto por mis errores. Claro que te perdono, papá. No espero que nuestra relación sea normal, pero sí debes saber que te perdono y no te guardo rencor por el pasado. No, 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 Santi. ¿Qué pasa, Virgen? No, no, no. Te dije que no es no, Santi. No me gusta que me toques de esa manera. Mira, si no se salgo ahorita conmigo terminamos, ¿ok? A mí no me gustan las niñas.